Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentarios sobre el sentido de la vida de Gustavo Bueno. En este vídeo voy a realizar algunos comentarios sobre algunas frases o fragmentos de esta gran obra de Gustavo Bueno, el libro El sentido de la vida, y para dar mis propias ideas y consideraciones analizando lo que dice Gustavo Bueno en algunas citas nada más. Porque comentar frase a frase todo libro sería una tarea extensísima. Realmente, Gustavo Bueno es un gran filósofo que nació en 1924 y que murió en el año 2016. Ha dejado numerosísimas obras, escritos, conferencias, sus clases en el sede Oviedo y en otros centros, etc. Pero aquí me voy a centrar en el comentario de algunas frases de su libro. Una de estas frases dice lo siguiente. El sentido de la vida no es previamente dado ni prefigurado ni puede estarlo, puesto que le es comunicado a la vida por la propia persona a medida que ella se desenvuelve. En realidad, con esta frase está insistiendo el profesor Bueno en que, a pesar de lo que dicen las religiones, por ejemplo la religión cristiana y otras religiones, pues diríamos que no hay un sentido trascendente a la propia vida mundana, terrestre, material. Y diríamos que cada persona va conformando el sentido de su vida en función de lo que realiza, de los propósitos que tiene, de los proyectos que quiere desarrollar durante su periodo de vida. Que, como sabemos, pues no es indefinido, ni es ilimitado, ni es infinito, sino que es una vida que, aunque sea larga, relativamente es breve en comparación con los ciclos geológicos, cosmológicos, etc. Por tanto, diríamos que no se puede prefigurar ni determinar previamente lo que es el sentido, sino que cada persona le da su sentido. Aunque ciertamente esto estaría abierto a numerosas discusiones, argumentaciones, racionalizaciones, razonamientos, basándose fundamentalmente en cuestiones de tipo ético, moral, de tipo psicológico, por supuesto, etc. Y también esto depende del sistema filosófico en el que nos movamos, los que puede ser o el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, o espiritualismos, idealismos, etc. Realmente, por lo tanto, la cuestión tiene una cierta complejidad, pero es resoluble. También escribe Bueno que toda determinación o actualización de un sentido conferido a una vida es una negación, una renuncia o una huida de otros sentidos posibles. Efectivamente, este es uno de los grandes temas que siempre hay que analizar cuando se habla del sentido de la vida. Parece ser que la persona puede sentirse hasta cierto punto frustrada, entre comillas, por ver que no puede realizar a lo mejor miles o millones de sentidos que para él serían posibles y factibles, desde un punto de vista por lo menos ideativo, y tiene que conformarse con buscar el mejor sentido que quiera dar a su vida o los sentidos que más le gustan en ese momento de su existencia. En este sentido, pues la vida siempre es elegir. Esto ya lo decía también otro filósofo como Ortega y Gasset, y otros filósofos también lo señalaban, y es absolutamente cierto. No podemos abarcarlo todo, no podemos conseguirlo todo en la vida, no podemos dar millones de sentidos y desarrollarlos cada uno de forma particular y clara porque, diríamos, no somos capaces, entre otras cosas porque nuestra inteligencia, aunque sea grande, es finita, y nuestras capacidades, aunque sean enormes o inmensas, también son limitadas, no son ilimitadas. Por lo tanto, la fugacidad de la vida siempre está presente en los desarrollos que realizan las personas en relación con el sentido. Por otra parte, también dice, bueno, que el sistema moral o ético solo sería operatorio a través de normas positivas capaces de resolver los conflictos. Efectivamente, porque lo que se puede decir aquí, claramente, es que hay que distinguir muy bien entre lo moral o lo ético y lo legal. Lo legal es coercitivo, es obligatorio, se puede aplicar la fuerza para que se cumplan las leyes y si no, por supuesto, existen penas de cárcel, multas, etc. Y, en cambio, la ética, aunque es la base del ordenamiento jurídico en el sentido de los principios, pues no tiene esa fuerza coercitiva que tiene, por supuesto, el derecho. Entonces, es lógico que tenga que haber leyes o normas positivas que sean de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos o ciudadanas, lógicamente. Por lo tanto, esa sería, fundamentalmente, la gran diferencia entre la ética y el derecho. Además, también, en otra parte del libro, El sentido de la vida, dice, bueno, un sistema de criterios morales no ha de concebirse, por tanto, como un sistema sustitutivo del ordenamiento jurídico, sino como un marco dentro del cual el propio juicio positivo toma una orientación más bien que otra. Efectivamente, realmente, a veces se quiere sustituir el derecho por la ética y esto no es algo que se pueda realizar. Aunque es verdad que, por supuesto, el ordenamiento jurídico se basa en planteamientos éticos o morales, fundamentalmente, pero también es verdad que el derecho se puede orientar porque es bastante interpretativo, hasta cierto punto al menos, porque la aplicación de las leyes, aunque más o menos suele ser rígida y rigurosa, luego también hay que considerar que los propios jueces tienen un margen de interpretación cuando se incumplen las leyes y también hay una serie de circunstancias y condiciones que determinan también el sentido de los juicios, de las sentencias, etc. Por lo tanto, el derecho, hasta cierto punto, es interpretativo y hay que aplicar una serie de técnicas hermenéuticas siempre basadas en una jurisprudencia o, por lo menos, que tomen en cuenta lo realizado hasta el momento por otros jueces, por otros sistemas judiciales, etc. En este sentido, la complejidad de lo jurídico podríamos decir que está basada en que también hay que analizar circunstancias, hechos, intenciones, motivos, etc. Además, Gustavo Bueno, el profesor Gustavo Bueno, dice también que es en este proceso de sistematización en donde los deberes éticos o morales en general cobrarán la forma de derechos positivos estrictos garantizados por el Estado. Efectivamente, la garantía del cumplimiento de los derechos, de las leyes, está en el Estado a través de las fuerzas policiales, a través de la acción de los tribunales de la justicia, de los juzgados, etc. Y en este sentido, se comprende que ningún país puede estar simplemente con un ordenamiento moral o ético, aunque, por supuesto, es fundamental. Pero eso tiene que ir acompañado por un sistema judicial y jurídico y legal fuerte, consistente, sólido, coherente, racional y que realmente defienda los derechos y que también afirme el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos, por supuesto. En este sentido, también se comprende que diga Gustavo Bueno que el positivismo moral, así lo dice, se manifiesta escéptico ante cualquier tesis que defienda la naturaleza trascendental de la moralidad. Esto, claro, independientemente de que ese positivismo moral sea, en parte, parecido al positivismo legal o jurídico, o al positivismo del derecho, o al derecho positivo, podríamos decir también, porque la naturaleza trascendental de la moralidad se está refiriendo a la idea de una divinidad que sea la que garantiza esas normas morales, el cumplimiento del bien, que sea una especie de compensación de tipo psicológico, ético, después de la muerte. En este sentido, pues diríamos que el derecho se desliga completamente de esa función trascendental de la divinidad que, diríamos, sirva de sustento psicológico o de apoyo psicológico a las personas a la hora de realizar sus comportamientos y a la hora de, diríamos, de tomar decisiones y de desarrollar conductas. En este sentido, se entiende que hay que desligar los dos campos. El campo, diríamos, de las religiones, del campo de la práctica jurídica o del campo del derecho, podríamos decir. Eso es claramente entendible y, por supuesto, justificar de una forma absolutamente racional. En relación con las escuelas helenísticas y en relación también con el sentido de la vida, pues hay otro fragmento de Gustavo Bueno en el libro El sentido de la vida que dice así. El epicureísmo es por ello un eudemonismo, no un hedonismo, si éste se entiende como la defensa del placer instantáneo, la moral de Aristipo, y los tirenaicos, la moral del carpe diem. Por lo tanto, diríamos que aquí Gustavo Bueno hace una distinción muy evidente y muy clara. Diríamos que, considerando que la buena vida o el buen demonio o la buena actitud o el bienestar, diríamos, de las personas, eso no supone necesariamente una actitud hedonista, sabiendo que hedonismo viene de hedoné, que significa placer en griego antiguo, porque, diríamos que Epicuro, claramente, en sus obras, en su carta Menecio y en otros textos que se han conservado de Epicuro y de sus discípulos, pues, se ve claramente que él está a favor, Epicuro, de los placeres moderados, de los placeres intelectuales, fundamentalmente, como son la amistad, la conversación, la lectura, el estudio, la investigación, la escritura, etcétera. Y, no tanto, a favor de placeres instantáneos, excesivos, corporales, exclusivamente, etcétera. Y, en este sentido, pues, aunque es verdad que se ha identificado, generalmente, el epicureísmo, pues, con un cierto nivel de hedonismo y del carpe diem, vivir al día, como decía Horacio, pues, realmente, no es exactamente así, si se analizan las cosas con más profundidad. Y, en este sentido, está bien que lo afirme el propio Gustavo Bueno en su libro. Aunque, por supuesto, esto puede ser objeto de matizaciones, etcétera. En relación con uno de los conceptos fundamentales de la filosofía, que es el concepto de trascendental, concepto que aparece, pues, muchísimo en los tratados de metafísica, de ontología, fundamentalmente, también en los tratados de gnosiología o epistemología, que es el concepto trascendental, que es lo trascendental, pues, escribe lo siguiente, Gustavo Bueno. Trascendental, como concepto del vocabulario filosófico, es la característica de todo aquello que desborda cualquier región particular de la realidad y se extiende constitutivamente a la omnitudo entis, o sea, a todos los entes, ¿no? A la totalidad de los entes, podríamos decir, traduciendo del latín al español. Realmente, sí, tiene varios sentidos, el término trascendental, el vocablo trascendental, pero, realmente, generalmente, se entiende como bien lo apriórico, diríamos en el sentido kantiano, epistemológico, o bien como lo divino, lo divino, lo transmundano, lo supraempírico, lo supra sensible, podríamos decir, lo que está en la órbita de lo divino. Y, realmente, como el materialismo filosófico rechaza que exista otra vida después de la muerte, rechaza lo trascendental, y diríamos que afirma lo inmanente a la propia vida, al propio mundo, a la propia materialidad de las cosas, pues, realmente, esa región trascendental tiene sentido en el ámbito, por supuesto, de la metafísica escolástica, Tomás de Aquino, Dons Escoto, y otros grandes teólogos, y, por supuesto, también, en el siglo XVI y en el siglo XVII, en tratados escolásticos que también se escribieron en esa época, Molina, y otros teólogos y filósofos, por ejemplo, Francisco Suárez, etcétera. Pero, realmente, en el ámbito de una filosofía materialista, pues, lo trascendental, pues, está abordando una realidad que es la divina que no es objeto de análisis científico ni de análisis epistemológico, porque supera la experiencia, como ya decía por otra parte Kant. En relación con los juicios éticos o morales, dice Gustavo Bueno lo siguiente, el juicio ético o moral no es producto de un rapto místico, exige una reflexión o razonamiento tales que lo aproximan a veces al juicio geométrico. En este sentido, parece que, bueno, está siguiendo la estela, por supuesto, con su gran originalidad de lo que dice la ética demostrada de forma geométrica espinoza. Y, efectivamente, porque, diríamos que no puede ser un juicio ético derivado de impresiones de tipo espiritualista, místico, de éxtasis místico o simplemente de intuiciones que surgen de manera repentina, sin análisis, sin ponderación, sin valoración reflexiva, profunda, y en este sentido pues es acertado lo que dice, porque diríamos que los juicios son formas de razonamiento, hay un sujeto, hay un predicado, hay unos nexos de unión y también diríamos que los juicios forman parte de las actitudes argumentativas, justificativas, racionales, y por lo tanto no pueden ser simplemente el resultado pues de un instinto, de un rapto místico, etcétera. No cabe duda de que tiene toda la razón, Gustavo Bueno, al escribir esto. Por lo tanto, la ética se intenta fundamentar racionalmente basándose también en aspectos de la realidad. Por eso escribe también Bueno, lo siguiente, un juicio ético o moral puede ser discutido siempre, el dictado de mi conciencia si no se apoya en argumentos racionales carece de todo significado moral o ético, aunque pueda tener un claro significado psicológico o social. Por supuesto, diríamos que cuando se desarrollan juicios éticos o se afirman, pues hay que desarrollarlos con argumentaciones racionales, con argumentos basados en la razón y cuanto más numerosos y más profundos y coherentes sean, pues tanto mejor, porque eso quiere decir que hay una base de justificación profunda, fuerte y que eso da mayor validez o mayor justificación, entre comillas, a ese juicio ético moral. Diríamos que el juicio ético también tiene que basarse en la bondad, en el bien, fundamentalmente, pero eso hay que, diríamos que, razonarlo a través de argumentos. Se entiende también que Gustavo Bueno diga la prudencia ética o moral requiere cálculo, analogías, advertencia de las contradicciones, deliberación, consideración de consecuencias, apelación a principios, requiere pensar. Efectivamente, y eso a veces se olvida. Se cree que la ética o la moral son una serie de principios que hay que cumplir, que hay que desarrollar y ya está. Pero es que lo que sucede es que la ética se basa sobre todo en la libertad individual de cada sujeto y ese es uno de los grandes principios a veces olvidados en el ámbito de la ética o de la moral que además de la deliberación de las argumentaciones de la consideración de consecuencias pues eso también presupone la libertad de cada sujeto para tomar sus propias decisiones morales de una forma razonable y argumentada y en esa cuestión a veces no se incide suficientemente. Por otra parte por supuesto que el propio bueno pues en cierto sentido se opone al relativismo moral y ético a los principios del relativismo moral porque no cabe duda de que diríamos que en la sociedad tiene que haber unas reglas de comportamiento podríamos decir universales que sirvan para todos para que a pesar de que la propia realidad social y la propia realidad de los estados pues suele ser caótica desordenada por razones evidentes que no hace falta profundizar mucho en ellas pues realmente tiene que haber unos mínimos de comportamiento ético y por eso también se entiende o se comprende que escriba Gustavo Bueno lo siguiente sin duda el debate sobre juicios éticos o morales no permite siempre llegar a conclusiones apodícticas y universales como ocurre con los debates geométricos pero permite llegar a conclusiones necesarias en algunos casos los suficientes para quebrantar los principios del relativismo moral y ético bueno este fragmento de Gustavo Bueno parte de una cuestión muy importante que es lo de que en los debates en los juicios éticos pues no se puede llegar a conclusiones apodísticas o sea demostrativas que sean absolutamente válidas para todos y universales pero porque no es una cuestión matemática o geométrica pero si diríamos según Bueno permite llegar a conclusiones necesarias en algunos casos que son muy claros esos casos y donde las conclusiones son muy evidentes y lo contrario sería algo absolutamente contradictorio descabellado irracional de una manera absoluta y por lo tanto pues eso se entiende perfectamente que ahí el relativismo no sería permitido por ejemplo el dañar a los demás el perjudicar a los demás simplemente por capricho pues eso no tendría ninguna justificación de tipo ético y no haría falta argumentar muchísimo para darse cuenta de que ese comportamiento no es el adecuado lo mismo que por ejemplo maltratar a los animales o de muchas maneras diferentes pues eso tampoco tendría ninguna justificación de tipo ético sino todo lo contrario como es como es lógico en este sentido esto no supone que no puede ser un relativismo cultural o de otros tipos pues sí pero realmente el relativismo moral por lo menos en algunas cuestiones fundamentales no puede ser aceptado desde un planteamiento filosófico coherente y racional podríamos decir y sigue diciendo Gustavo Bueno en relación con el sentido de la vida el sentido de la vida en resolución no es algo que pueda considerarse como una magnitud impuesta de antemano a cada vida particular o a su conjunto es algo que que ha resultado de la acción de los propios actos vivientes efectivamente diríamos que el sentido de cada persona o los sentidos de cada persona de la vida pues pueden ir cambiando pueden ir adaptándose o no pueden adquirir nuevos sentidos o pueden cambiar incluso los sentidos de la vida para cada sujeto para cada individuo porque son el resultado de su propia libertad como persona entre otras cosas y por lo tanto se entiende perfectamente que esto sea así que suceda de esta manera en este sentido diríamos los propósitos los proyectos de vida de cualquier persona pueden ser muy diversos respecto a otras personas el propio Gustavo Bueno pone en el libro el ejemplo pues de un artesano que puede fabricar por ejemplo 10 vasijas perfectas cada día y durante su vida de producción pues fabricar elaborar crear 80.000 vasijas perfectas y eso tiene pues mucho sentido para él porque es lo que desea realizar y lo realiza independientemente de que para las demás personas sea una cosa excesiva exagerada absurda irracional lo que se quiera pero para esa persona si tiene un sentido en su propia vida y por eso lo realiza y esto es extrapolable pues a otras muchísimas infinidad de conductas relacionadas con el sentido que la vida tiene para cada uno porque la vida es solo una y no hay varias vidas disponibles por lo tanto la elección del sentido o la elección de los sentidos queda a criterio de cada persona en función de su libertad personal que es absoluta en ese sentido por lo tanto también se comprende que diga Gustavo Bueno en otro fragmento del libro en este sentido un primate no puede tener siquiera una idea objetiva que pueda aproximarse a la idea de la muerte personal o a la idea de muerte personal en efecto esto es cierto no solamente los primates otros animales pues aunque esto se discute por parte de algunos científicos antropólogos expertos en animales etólogos etcétera o zoólogos pero realmente yo creo que es así o sea una idea clara objetiva rigurosa profunda de lo que es la muerte no la tienen los animales otra cosa es que sientan la desaparición de un animal por ejemplo los elefantes parece que se dan cuenta de que un elefante por ejemplo ha muerto bien sea un elefante recién nacido joven o adulto o viejo y parece que tiene una serie de rituales que da como una idea de que tienen algo de comprensión de lo que representa la muerte pero una idea de la muerte como tal pues propiamente no la tienen en este sentido también pues hay otro fragmento del libro de Gustavo Bueno que en relación con esto que estoy comentando dice así cuando el animal entra en la agonía no estaría percibiendo algo muy distinto de lo que percibe al entrar en el seno perdón en el en el sueño diario al menos en el sueño de un día de fiebre o de hambre pues en efecto diríamos que diríamos que aquí el propio Gustavo Bueno hace una comparación entre la agonía y el sueño como el delirio de la fiebre o diríamos que los malos las malas sensaciones causadas por el hambre o por la enfermedad y pero eso no sería como una comprensión real directa efectiva de lo que es la agonía el animal no está siendo consciente de que está muriendo en una fase agónica si sabe que está con un sufrimiento que lo nota está percibiendo otro tipo de cosas pero no es consciente de que está entrando en la fase final de su vida y eso pues diríamos es extensible a todos los animales sin ninguna duda realmente por tanto se comprende la diferenciación que hay entre el sentido de la muerte que tiene el ser humano y el sentido de la muerte que no tienen los animales afortunadamente yo creo que para ellos de todas maneras la filosofía acerca del sentido de la vida de Gustavo Bueno es realmente magnífica a mi juicio y esto se pone de manifiesto también en este último fragmento que voy a comentar un poco en el que dice Gustavo Bueno lo siguiente pues es obvio que si el oficio médico se dirige a transformar al individuo enfermo en individuo sano y a preservar al individuo sano de la enfermedad y esto define la norma institucional de la profesión médica caerá fuera de los objetivos de la profesión al cooperar a la transformación de un individuo vivo en un individuo muerto realmente efectivamente el código hipocrático tiene que ser defendido y afirmado con claridad con contundencia con rigurosidad porque la prolongación de la vida siempre es la meta de los médicos y eso yo creo que no admite discusión entre otras cosas porque desde el materialismo filosófico de bueno la alternativa es la nada el vacío si se quiere porque el materialismo filosófico de bueno reafirma de una manera muy clara que no hay nada después de la muerte por lo tanto prolongar la vida tiene todo el sentido del mundo por supuesto evitando en la mayor medida posible los sufrimientos etcétera pero quizás se podría poner la salvedad de los casos de encarnizamiento terapéutico o comas profundos irreversibles por ejemplo en los que sí se puede facilitar pues una especie de benemortasia o eutanasia de alguna manera pero eso también tiene que ser diríamos analizado de una manera pues muy rigurosa y muy exhaustiva de todas maneras es verdad que es un tema complejo pero en principio lo fundamental es tener presente que el derecho a la vida es algo que hay que considerar como primordial muchísimas gracias a todos por su atención saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal de Youtube hasta siempre gracias